Prácticamente los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia habían activado este lunes los comités municipales de prevención de desastres como prevo. Francisco Herrera, alcalde de Murra y uno de los más golpeados por la tormenta tropical ETA de la primera semana de este mes, dijo que había activado el comité de emergencia con la participación del ejército de Nicaragua, técnicos de la comuna, representantes de gremios de productores, líderes comarcales y religiosos de las diferentes denominaciones evangélicas. En el caso de Mubilí de Nueva Segovia y localizado en la ribera del río Coco, su población, principalmente la que está en sitios vulnerables, está en alerta, principalmente el barrio Marta Quesada, sector que es proclive a inundaciones por estar cruzado por un caño o quebrada que desemboca en el Coco. Las autoridades de otros municipios como Dipilto, Mubilí, Jícaro, San Fernando, Mozonte y Galapa han activado los comités municipales de prevención de desastres como PREP, así como también están en permanente alerta las unidades de socorro como la Cruz Roja y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Ocotal y Jalapa. En el Valle de Jalapa la mayor parte de la noche fue de permanentes vientos y en la madrugada de este martes inició una lluvia pertinaz siempre con aires y frío, una situación peligrosa para transitar por los caminos por posible desprendimiento de árboles. Un reporte de Leóncio Vanegas desde Nueva Segovia.